Bienvenidos a un nuevo curso de formación Blinker. En esta ocasión os presentaré las cualidades y ventajas del MS Polímero Hi-Tag. Tomad buena nota. El MS Polímero Hi-Tag nos permite fijar instantáneamente cualquier tipo de pieza o complementos sin necesidad de perforar ni utilizar ningún tipo de fijación mecánica. Además, podemos trabajar con una elevada adherencia sobre cualquier tipo de materiales, ya sea madera, metal, hormigón o plásticos, pudiendo utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Veamos la secuencia de aplicaciones del MS Polímero Hi-Tag. Es muy sencillo. En primer lugar, abrimos con la ayuda de este pequeño abridor, giramos y ya lo tendremos listo para colocar sobre nuestra pistola. Pero antes, tenemos que colocarle esta cánula especial. Y digo especial porque el cordón no saldrá con forma piramidal. Esto se produce por esta pequeña incisión que presenta en su parte posterior. Pues dicho todo esto, solo tenemos que colocarlo sobre nuestra pistola. sacamos, lo introducimos, el MS Polímero Hi-Tag, cerramos y ya estará todo listo para aplicarlo sobre cualquier tipo de superficie. Y me refiero a cualquier tipo de superficie, puesto que pega, como hemos comentado, cristal, hormigón, madera, plástico, lo que queramos. Vamos a realizarlo, si os parece. Y algo también a destacar, que esa incisión que hacíamos menciona anteriormente, tiene que estar siempre hacia arriba para que así nos salga en forma piramidal, podemos comprobarlo, y se pueda expandir mucho mejor. Vamos colocando suficiente MS Polímero Hi-Tag. Y si no nos faltaría, pues colocarlo, por ejemplo, sobre esta base y hay que apretar durante 10 segundos para que fije lo más fuerte posible. 10 segundos, algo muy rápido, fijamos fuerte y ya estaría. Y ya estaría todo preparado para ver la efectividad del MS Polímero Hi-Tag. ¿Cómo? Levantando esta base que hemos colocado y comprobando que no se nos cae nada. Así que ya lo sabéis, MS Polímero Hi-Tag, lo pega todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.